Bueno, estamos con Forgione del Centro Comercial Industrial y de la Producción. Forgione, ayer se hizo una reunión, se reunió el Consejo de Seguridad. ¿Fue una reunión más o fue positiva? Bueno, siempre las reuniones son... Uno lo puede mirar con el vaso medio lleno y otro con el vaso medio vacío. Yo creo que hay cosas que se tocaron, el tema lógicamente que no lo dejamos muchas veces trascender, porque son temas confidenciales, uno cuando hace una reunión de seguridad hay temas confidenciales. Pero pienso que hubo parte que fueron positiva, parte que empezamos a ver realmente de que la situación y la problemática que tenemos en la región nosotros, es una problemática, bueno, que es normal para mucha gente a lo mejor, pero nosotros eso nos llama la atención, por ejemplo, que en un lugar hayan robado y justo en una zona hubo 5 o 6 robos, entendemos que hay alguien que está pasando la información. Nosotros también estamos siempre mirando gente, que vemos gente caminar por la ciudad, hasta vendedores ambulantes que no sabemos si realmente cumplen la subfunción o vienen a mirarnos, porque por el horario. Se fueron tocando todos esos temas y bueno, y todo lo inherente al tema de seguridad. Hay un montón, hay que hacer más controles, ellos dicen que le faltan patrulleros, bueno, es una cosa que siempre hay que hacer una reunión, le faltan patrulleros, no tienen combustible, es una cosa normal casi ya. Pero bueno, también siempre la problemática, que lo agarran y bueno, y cuando lo agarran, lo tienen que largar, porque la fiscalía, y vos te, yo me pongo en el lugar de ellos, que vos lo agarrás al delincuente, y después te lo ve por la calle. Entonces, también esto es un problema, es un problema de que creo que eso lo vemos periódicamente en la parte de los fiscales, cada uno lo tiene y lo maneja de una manera. Entonces, yo también entiendo a la policía que no es fácil, muchas veces, ¿no? Correr a alguien, arriesgar su vida, y después te viene y te dice, bueno, no, yo tuve la intención, pero no tenía el arma, bueno, intentó, pero no pudo. No, pero si lo hizo esto, el código te hizo otra cosa. Yo, como le decía una vez a René Balestra, cuando estudiaba Derecho Constitucional, le decía, si no te mata la ley, el decreto o el inciso, siempre hay algo que te salve, y me parece que acá, más o menos, algo parecido. Entonces, entre todos tenemos que tratar, nosotros tenemos una red, que si lo pasamos del GUM ahora, que todos los comercios rosecos tienen el teléfono del GUM, o sea que cualquier cosa que pasa, bueno, ya lo estamos poniendo en práctica hace bastante tiempo, donde el otro día encontramos billetes falsos de mil pesos, encontramos mechera, entonces nos vamos informando, entonces le damos cómo van vestidos, el coche que pasó, y bueno, es una forma también de colaborar con la seguridad, la seguridad la hacemos entre todos. Hay una mujer, bueno, pasó un caso que ayer me puso entre todo contento, que a una persona que le robaron su coche, un vecino tomó la patente, se rastreó, apareció el auto en Rosario, y también apareció el auto con que habían venido los delincuentes. Entonces, esas cosas que el vecino esté atento a nosotros, es bueno eso también, es ayudar, es colaborar, esto no es una cosa de alguien, si la población entiende que esto es una cosa de conjunto, ahí es la única forma de salir, si pensamos que esto es un problema solamente de ellos, no lo vamos a arreglar así, ¿me entendés? Forgione, cambiando de tema, desde el centro comercial se están organizando para hacer diferentes cursos, como se vienen haciendo a lo largo del año, ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, el que tenemos ahora, ya en estos días, el 23, 24, 25, es el de recursos humanos, 1, 2 y 3, que se va a hacer en el horario que siempre tenemos, que lo hicimos justamente, lo investigamos un poquito para decir, bueno, che, ¿qué horario le conviene más a ustedes? De 13 a 16, y se van a hacer todos los cursos, todos los meses va a haber cursos de distintos tipos, esos cursos nacieron de una encuesta que hicimos nosotros, de 30 cursos eligieron 7, esos 7 los dividimos de acá hasta octubre, hay cursos que tienen 2 días de duración, hay otros que son de 3, son presenciales, son con diploma de la facultad y los profesores son de la universidad, o sea que son todos cursos que se dan prácticamente con gente que está en el medio y en la materia. ¿Orientados hacia quiénes? Bueno, normalmente en este caso que es recursos humanos, bueno, la empresa que tiene su gente para ver cómo se tiene que trabajar, pero siempre está mezclado con un montón de otros temas, tenemos inteligencia emocional, que es un curso que a mucha gente le gusta, otro de cómo vender, de cómo poner, de vidriera, estamos haciendo, que después vamos a hacer... en cualquier momento puede haber un curso que nos interese. No, nosotros tenemos en las redes sociales, en los comerciantes, los que son socios del centro, que están en red, pues lo tenemos todo con su correo, automáticamente se lo enviamos. Lo reciben. Lo reciben, después le vamos dando a los distintos medios, después lo ponemos a los municipios, también porque viene gente de Pueblo Ester, de Figuera, de Alvarello, de Villamela, viene un montón de gente de muchos lugares, a hacer los cursos. El año pasado, no se olviden que entregamos, bueno, ustedes tuvieron 150 diplomas, o sea que la verdad que tienen una aceptación, además sirven para el currículum, porque nosotros lo cargamos y si alguien pide alguno, ya están con su currículum preparado. ¿Los próximos son entonces? Los próximos van a ser más o menos en el mismo tiempo, pero todos los meses. El otro va a ser en mayo, después va a haber otro en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Todos los meses va a haber, algunos duran tres días, vuelvo a repetir, otros dos días, algunos son de un día, depende, pero son elecciones que han hecho todos los comerciantes y todos los colegios, porque también vienen gente de los colegios, del nivel que pasan del secundario, que es un tema que hay que tenerlo en cuenta, que nadie por ahí lo piensa. Nosotros en los colegios técnicos o en los comerciales, que salen de quinto año, son chicos que necesitan trabajo, o sea que estamos permanentemente, no solo en los recesos, en el país, que son generaciones que se van dando. Entonces, normalmente te dicen, bueno, ¿qué experiencia tiene usted? Y experiencia ninguna. Entonces, bueno, esto sirve para su currículum también, para hacer eso. Tenemos de todo tipo, te digo, que está siempre relacionado para que el industrial, el comerciante, o cualquier agro, lo que sea, lo pueda tomar ya con un trabajo hecho previo a los cursos.